Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende como es tan de ausente las cosas heridas. Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Hola amigo, ¿cómo están? Canción de las simples cosas de César y Sela, con un T grande conjunto salteño. Bueno, ahora se me fue. Mi menor, los fronterizos, ahí está. Mi menor, uno se despide, mi menor. O si no puedes empezar, también empieza la estrofa cantando. Hacemos un arpegio, dos o tres veces. Mejor es en el arpegio, mi menor. Tocamos el mío en la sexta, primera, segunda y tercera cuerda. Dedo anular, medio e índice. Hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Con aire de milonga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Podemos hacer una pausa y decir Uno se despide, ahí empezamos. Pide insensiblemente, de pequeñas cosas. Y ahí pasamos al la. Lo mismo que un árbol, al re séptima. En tiempo de otoño, se queda si no. Y acá es un re sostenido, disminuido. Que vendría a ser el dedo chiquito, el cuarto dedo, segundo traste de la primera cuerda. El dedo tres, en el primer traste de la segunda cuerda. El dedo dos, de nuevo, a ver. El dedo chiquitito, en el segundo traste de la primera cuerda. El dedo número dos, en el primer traste de la segunda cuerda. El dedo número tres, en el segundo traste de la tercera. Y el dedo número uno, en la cuarta cuerda, primer traste. Este es un re sostenido, disminuido. Y el bienestar, antes del si séptimo. ¿Eh? Hacemos este re sostenido, disminuido, y después hacemos el si séptimo. ¿Eh? Cuando dice hoja, hacemos o, y apretamos el, acá el re sostenido, ¿no? Y enoja. ¿Eh? Y ahí volvemos al si. Al fin la triste, y ahí cuando decimos, al fin la triste, en do mayor. Tristeza, la muerte, la menor, que simple es cosa, mi menor. Esas cosas simples, la menor, que quedan doliendo, do. Dos séptimas. Y acá hacemos una especie de la séptima, con el la de la quinta, apretando el primer traste. Un tipo de la séptima acá abajo, y apretando el la, o sea, el primer traste, en la cuerda la. Un la sostenido. ¿Eh? Hacemos así entonces, y volvemos al fin la triste, y volvemos al fin la tristeza, la muerte lenta, de las simples cosas. Esas cosas simples, que quedan doliendo, en el, en el corazón. Vamos al si séptima. Uno vuelve siempre. Ahí volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Pero con otra, con otra letra. Uno vuelve siempre, a los viejos y tíos, mi. Donde amo la vida, la menor. Y entonces comprende. Reséptima. Acuérdense siempre de acompañar el bajo, de acuerdo al acorde que están usando, ¿eh? Como, como, como están de ausente, las cosas queridas. Recuerden ser, res, sostenido, disminido. Querida. Por eso, mutando, muchacha, no partas ahora, la menor, soñando el regreso. Que el amor es simple, la menor, y las cosas simples, dos séptimas. Sí, séptima. Sí, séptima. Las devora el tiempo. Eso es el mismo, la misma estrofa que la anterior, ¿no? La misma musicalidad, el mismo compás. Ahora viene la parte del tribillo que dice, demórate aquí. Hacemos demórate, no cantamos. Demórate, decimos con el sí séptima. Demórate aquí, en la luz mayor, este mediodía. Donde encontrarás, mi menor, donde encontrarás, y séptima, con alpan al sol, la mesa tendida. Por eso, mutando, mayor, no partas ahora, soñando el regreso, mi menor. El amor es simple, y a las cosas simples, dos séptimas. Las devora el tiempo, y vuelve, uno vuelve siempre. Y así es todo el tema. Salvo el estribillo, que cambia un poquito. Que demórate aquí, en la luz mayor, este mediodía. De mi menor, donde encontrarás, holmosa, y séptima, con el pan al sol, la mesa tendida a mí. Por eso, mucha, el do, do mayor, ya no partas ahora, la menor, soñando el regreso, mi menor. Que el amor es simple, la menor, y a las cosas simples, dos séptimas. Y si séptima, las devora el tiempo. Hay otro más, otra dos séptima, que podríamos hacer acá abajo, que vendría a ser este de acá. Ponemos, nos animamos a poner cejillas, en el tercer traste. Y hacemos como un la séptima, pero lo llevamos acá, al quinto traste, pisando la tercera barra. Esto vendría a ser un do séptima, que es este do séptima de acá. Entonces podríamos hacer así. Y este es un si séptima, ¿no? Porque del do, si bajamos, nos encontramos con el si séptima. Do séptima, si séptima. Que es este si séptima de acá. Y así van aprendiendo un poquito más arriba. Do séptima, si séptima. Esto ya acá lo podríamos hacer, este... Uno vuelve siempre a los viejos sitios, donde amor aviva. Y entonces comprende, como es tan de ausente, las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora, soñando el regreso. El amor es simple y a las... Ahí vamos, cosa simple. Y ahí vamos al si séptima. Las devora el tiempo, ¿eh? Acuérdense del do séptima acá. Si séptima. Vamos a la tono o la tónica. Es el mi menor. Siempre en aire de mi longa. Acuérdense de esta mano. Hacer siempre el arpegio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el siete. Y ahí, siete. Y ahí hicimos el bajo. Cambiamos al La. Hacemos el bajo en La. Cambiamos al Re. Hacemos el bajo en el Re. Vamos al Sol. Hacemos el bajo en el Sol. Vamos al Mi. El bajo en el Mi. Practica lo que es un guitarpeño. Más incómodo. Bueno, nos estamos viendo.